Bienvenidos a La Zona Blanca, el podcast sobre la actualidad de Real Madrid o el sexto. La Zona Blanca 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 pero bueno, igual era más complicado que los otros Machulis está retirado, que yo si no recuerdo mal el 90% de los que estaban allí están retirados, Felipe está retirado Machulis está retirado yo no sé si Randol estará jugando yo no reconozco el equipo a Randol yo sé que jugó el año que salió después de Madrid, pero ya le perdió la pista yo no recuerdo que siga jugando tampoco igual, tampoco Taylor, sí, que está en el equipo de Qatar los Wolves sí, pero mira, pero no estuvo, ¿no? el otro día no estuvo, no estuvo pero no me extraña de Trey Trey tiene unas movidas perdón, de Taylor, Taylor tiene unas movidas súper raras en la cabeza también estuvo bien Rudy, ¿verdad? 14 puntitos ¿se tiró ahí algún airbol? sí, le costó no volver a jugar sí, y bueno como no está a destacar pues fue el primer partido de Tabar después de después del COVID o resfriado o lo que fuese que tenía ahí, estaba el hombre había que taparle pues bueno, se le notó un poquito falto de ritmo luego ahora comentaremos los partidos siguientes nos vino bien en Turquía y contra en Murcia lo dicho pues oye que 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 Luca se recupere también de la valencia que tenía ahí y la molestia que empiece bien la temporada y que se venga el Madrid cuando se retire y ya está no no podemos decirle más un abrazo muy grande y y a seguir aquí cada uno con nuestro escudo enseñándolo por todas partes ¿verdad? sí todo lo que sea vender madridismo es bueno y más en estos tiempos resulta que hay otros que compran árbitros y parece que los culpables somos nosotros exacto es lo de lo de lo de lo de España lo de España los españoles y de la prensa es un poco alucinante macho bueno pues lo he dicho continuamos y entramos en el territorio de Euroliga y analizamos nuestra victoria en Turquía ¡Gracias! 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 Pues 80-103 querido Dani tenías tú un poquito de resquemor ahí al partido te daba un poquillo miedo te comentaba la semana pasada que que éramos favoritos en principio tú no lo veías tan así pero mira oye el partido yo creo que casi de los mejores era yo diría yo diría que el mejor si no el mejor si no el más importante porque hay una final de Euroliga ganada y tal sí el más completo o sea el Madrid hizo un partido muy muy completo donde la segunda unidad estuvo a muy buen nivel bueno se estuvo un poquito porque íbamos 8 o 10 arriba y hay un momento en el que entra Sergio Yul entra Sergio Rodríguez hay un cambio de 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 ritmo digamos así y ellos incluso logran empatarnos y luego ya al final del primer cuarto si no recuerdo mal o que íbamos haciendo primer cuarto inicio inicio el segundo inicio mediados el segundo luego volvemos otra vez a romper un poco hay un cambio y y estamos con con los con los dos que te estoy nombrando eh Sonia creo que entra también Dex si no me equivoco de cuatro hay un momento un momento raro y y y creo que también está creo que también está Eddy coincide con con dos jugadores que están recién incorporados y con tres exteriores Sonia ese día estaba peleado con con el mundo aunque no terminó haciendo mal partido siempre haces un número si si pero pero estuvo raro la primera la primera esa primera parte del partido estuvo un poco extraño y nos costó y nos costó un poco o sea nos costó porque encajamos un parcial digamos parejo 15-0 o fue si no recuerdo mal porque vamos ganando 17 ganábamos 17 y se pusieron a 2 y terminamos ganando terminamos ganando el cuarto si ganamos todos los cuartos terminamos ganando el cuarto aún con todo terminamos ganando ese cuarto o sea que bien o sea dentro de lo que cae bien si logramos logramos reponernos logramos también te voy a contar una cosa el arbitraje muy muy bueno muy muy bueno o sea lo que una de las cosas que yo temía cuando te lo di el factor el factor Turquía que en los arbitrajes suele ser un una desgracia con andante digamos si te machacan todos los los balones divididos para ellos las técnicas son para ti protestan mucho se nota que no está Atamán en el banquillo y que y que el entrenador de de el enrechan este o no no es un no es un entrenador que tenga digamos todavía ganada la su respeto en en el en Euroliga porque un momento aparte de que de que perdió también un poco el 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 norte hizo algunos cambios y y el equipo no terminó de cuadrar o sea más o menos un poco lo que le pasó en Barcelona errores muy gruesos muy gruesos en defensa le costó muchísimo saber defender el picanrol del Madrid en la cabeza de un villacon campazo los pibos suyos flotaban mucho las ayudas muy largas me parecía el Madrid del año pasado en defensa pues un poco sí la verdad es que ellos estuvieron totalmente a merced del juego del Madrid y o sea el Madrid decías tú pues es que pocos perros le podemos poner al partido si acaso pues no sé el el relevo del chacho que estuvo desastroso pero lo demás es que fue todo positivo o sea mira estábamos hablando antes de Yabusele pero el compatriota Fabián Coser lleva también una buena racha el otro día hizo un partidazo en Turquía parece que esta temporada está más entonado que la pasada y un poquito más regular sobre todo desde el principio y poco es que poco pero yo creo que para mí para mí es que a Coser le está Coser y a Valde son dos jugadores que él que para Mateo ya definitivamente son jugadores de ámbito defensivo son sus especialistas defensivos junto a Edith Tavares y posiblemente de cuando esté en forma en el 4 3-4 porque Coser date cuenta que jugaba cuando estaba el arco en cancha y estaba con 5 puntos creo el arco sí el arco el arco fatal 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 aparte de que al arco solo le permiten el Madrid solo le permiten porque aparte vamos a ver una cosa es que lo defendiera Coser y otra cosa es las defensas de ayuda que el Madrid las hizo muy muy bien el Madrid estuvo muy bien penetrado en todo momento fue un equipo muy solidario que visitaban las ayudas lo estaban haciendo muy muy bien ayudas cortas muy efectivas muy rápidas recuperaciones cuando había que hacer el mismatch los jugadores el mismatch tanto el grande como el pequeño como el pequeño que se acabó con el grande muy agresivos impidiendo llegar a aro haciendo falta cediendo falta si era necesario hacerla genial es que no se le puede poner un pero al Madrid los comimos por los cuatro costados se salvan de la quema del EFES Bubua que estuvo muy bien muy acertado y Darius Thompson que bueno ya hizo buenos partidos contra el Madrid el año pasado con el Baskonia y este año pues continuó la verdad 20 puntos nos cascó con buenos porcentajes y 7 rebotes y 5 asistencias y aparte el bueno de Darius que sonaba también un poco ahí el padre estaba interesado el año pasado pero ha acabado en oferta millonaria creo que ha firmado por 3 años cada año pues una pastaganza el amigo Thompson los demás es que no se salva a nadie es que no salva a nadie mira hablábamos el otro día de antes y si al final acabó con 9 puntitos haciendo lo que hace siempre y Derek Willis que maquilló un poco yo creo al final enchufó 3 triples de 5 pero la verdad es que las estrellas del F es Larkin muy desdibujado y Clyde Moon peor yo creo que el juego de F este año debe orbitar sobre 3 jugadores 4 jugadores básicamente y el Madrid a esos 4 jugadores los 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 seca o sea los desaparece del mapa o sea que eso habla también muy bien te vuelvo a repetir el scouting es muy bueno y luego es que al Madrid le sale todo y al F no le sale nada que eso también cuenta a veces correcto el hecho de como tú llegues es decir como tú estés en el momento en el que estés y en el momento en el que esté tu rival y el Madrid llega en un momento muy bueno haciendo las cosas muy bien y fue una continuación parecía una continuación del partido de de Dallas Madrid parece que seguía instalado en una fiesta del baloncesto donde 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 el baloncesto que el Madrid practicó por momentos me recordó al Madrid de Dallas con muchas transiciones muchos juegos sin mucho 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 jugador corriendo por delante del balón muchas opciones de pase en las en las transiciones superioridad numérica eligiendo bien a quién pasar y cuándo y cómo pasar ya te digo me pareció me pareció un partido bastante 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 completo bastante completo y luego que tuvimos a Campaso que hizo lo que le dio la gana 15 puntos 10 asistencia y ya no sólo a nivel numérico sino la sensación de dominar el partido a su antojo de acelerar cuando el Madrid necesitaba acelerar de frenar cuando el Madrid necesitaba frenar de jugar para un jugador en concreto porque en ese momento estaba caliente hay un momento en el que Yabusele que la rompió en ataque en defensa sigue sesteando pero en ataque está a un nivel espectacular él entiende que Yabusele está siendo infinitamente superior que sus pares y juega descaradamente para él o sea pide constantemente aclarados pide constantemente liberar espacios para darle el balón a Yabusele con ventaja o sea eso es un base eso es un playmaker lo que hablábamos el otro día diferencia entre base que es un point guard y un playmaker que ya no quedan campasos pese a poder anotar y a irse a guarismos altos es un jugador que te hace jugar juega y te hace jugar entonces eso lo estamos notando muchísimo el cambio en el juego del Madrid es evidente es lo que nos hacía falta sí yo entiendo que sí y entiendo también que hay una evolución en el banquillo con Chus Mateo hay un proceso en el cual los jugadores y sobre todo él está entendiendo qué es lo que necesita el Madrid y los jugadores se están adaptando y están ya entendiendo que Chus Mateo no es aquel tipo al que ellos le gastaban bromas cuando llegaban por las mañanas el que les recibía el que se toma el café con ellos no es esa persona ahora es el primer entrenador y yo creo que ellos se van dando cuenta de eso y él también porque hay momentos el año pasado había momentos donde había una clara autogestión por parte de los jugadores este año yo lo he visto en algún partido por momentos pero ya no no es tan común con Vasconia por ejemplo lo vi durante unos minutos de partido donde él se va lo hablamos el otro día donde él se va del partido se evade porque se centra en protestar a los árbitros y hay un conclave los cinco jugadores se juntan en el centro del campo porque hay unos tiros libres de Vasconia con una técnica creo que fue y los ves hablando y obviamente lo que están ahí es gestionando ¿qué hacemos? ¿cómo lo hacemos? ¿sabes? eso es así y eso eso es así pero bueno aún así aún con esas aún teniendo momentos en los cuales ocurra eso Madrid hombre se puede decir que está sacando lo que va de temporada con nota muy bien muy bien la verdad que sí no podemos poner muchos el día del muchos peros como hemos dicho el día del Vasconia pues estaba la cosa un poco complicada con las bajas que había y dejándolo todo un poco al acierto en el triple perdiendo el rebote como lo perdimos y tal pero bueno ahora pues parece que estamos en la buena ola como el que dice y el otro día salió todo bien ganamos el rebote otra vez 38-32 sí pero las bajas las bajas nos han dado que ya es muy es una constante en el Madrid cuando tiene bajas y tira de la cantera siempre aparece alguien sí apareció Diagne apareció él y el año pasado en un momento dado donde se necesitó una defensa un 4 y apareció él y en Diagne haciéndolo muy bien y así ha sido entonces vamos a ver si si seguimos con la racha y podemos podemos continuar con la con el juego en la dinámica sobre sí yo creo que más más que la dinámica positiva de triunfo es con el juego que estamos desplegando estamos jugando nos estamos acercando ya te digo a un baloncesto parecido al que se jugaba con el mejor lazo porque es verdad que lazo también en las últimas campañas hay alguna temporada como la del la del COVID y demás donde el equipo se cae con todo y la campaña siguiente pues también es rarete es una campaña un poco rara entonces veníamos de donde veníamos también nosotros afirmamos Dani nosotros afirmamos que la cosa siga así y con las incorporaciones de nuestros casi por así decir dos titulares David Ek y Tavares no casi quita el casi tienen que ir a tienen que ir a mejor Tavares ya hemos dicho volvió el otro día contra Dallas este partido de Turquía pues 17 minutitos y medio 5 puntos Ek otros 13 minutitos y medio que volvió el primer partido después de la lesión dos puntitos Tavares lo primero que hace en el partido contra contra el F es poner un poner una una poner una chapa descomunal y un chapón que es lo que creo que a Claybur pero un tapón de estos de los que pone él que te acojona y a partir de ahí o sea F fue un festival del triple con un porcentaje que tampoco es nada del otro mundo final se quedaron un 40% pero en ese en ese momento o sea un 40% cuando ya el Madrid iba pues casi 20 arriba o 20 y tanto o sea ahí es donde ellos un poco maquillan un poco los porcentajes pese al pese al resultado final porque un momento en el que en el que es que no daban pie con bolas o sea que no no atinaban y Eddie yo creo que contribuyó a eso los tenía vamos los acojonó directamente los acojonó así sí creo que le pone otro también en un reverso de los que él hace que había lo había intentado primero con Poirier y le había salido bien y y lo coge y le pilla en uno de estos le pilla a Tabares y le pone un pincho bueno creo que son los dos tapones que pone si no me equivoco a una a Clyburn y otra a Zizic o sea es decir a los dos jugadores que a nivel interior Clyburn sabes que te juega por todo que tiene un espectro amplio de juego que te tira bien que te penetra bien que puede postear bien pues lo selló a los dos es decir les dijo a dos tíos que son muy importantes para Efe le dio no no por aquí no mientras esté yo o sea olvídate y así fue sobra excelente del partido de Madrid 18 puntitos de Coser 15 de Campazo 14 de Mario 12 de Poirier 22 de Yagusele 10 de San Almusa y con una defensa muy buena como tú has dicho dominando todo y un ataque incluso mejor pues tú me estamos viendo la cantidad de jugadores por encima de 10 puntos contra el Efe y en Turquía te habla te habla de un esfuerzo coral de muchos jugadores que te da que te da una dimensión de un equipo que asusta no 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 en vano para el resto de general manager y entrenadores de de Euroliga el Madrid favorito para ganar para renovar el título tenemos ahí un arsenal tremendo Dani porque mira son más de 100 puntos en los 3 partidos las 3 victorias bueno el de Dallas que ya hemos dicho que son 12 minutos por cuarto y tal y es un festival ofensivo y poca defensa y tal pero bueno son 127 y luego son 103 en Turquía y 106 en casa a Murcia que luego comentaremos son son repasando los 100 los 3 partidos así que bueno lo que comentaba 21 de 34 en tiros de 2 12 de 29 en tiros de 3 12 de 29 que es un 41,4% con los 0 de 4 del Chacho y 0 de 4 de Musa así que es posiblemente Musa sea de los jugadores importantes del Madrid sea posiblemente de los que peor están tirando y sin embargo está viendo aro con facilidad lo que te habla del tremendo jugador que es que es curioso eso sabes que es que es un tío que no está tirando bien porque no está tirando bien ahora veremos también en 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 el partido de ACB como tampoco tiene unos porcentajes brutales si no me equivoco y sin embargo y sin embargo está viendo está viendo aro con facilidad no no es el MVP del mes de del mes de competición que llevamos en en la en la ACB el Madrid el Madrid tiene el Madrid tiene dos MVPs del mes o sea los dos mejores jugadores de la liga y de Europa son dos madridistas es Musa por un lado y Yabusele por el otro porque en Euroliga es Yabusele el mejor jugador a día de hoy sí sí es el más valorado una barbaridad lo que está haciendo ese tío en Europa verdad que son dos partidos pero son dos partidos que el inicio de temporada del Madrid es bestial ya dijimos lo del Vasconi hace dos semanas y la semana pasada al final de Musa y Le son 22 puntos 8 rebotes igual que el que le cuesta al hombre ir pero al final acabó cazando 8 2 ofensivos 6 defensivos y con muy buenos porcentajes lo que tú dices falló un tiro de 2 y ya los 3 triples que tiró los enchufó y 7 tiros libres que es algo que me gustaría destacar porque este partido igual el año pasado con nuestros porcentajes paupérrimos que vamos sacando en algún partido se nos complicaba aún jugando tan bien o no tan bien como el de otro día pero jugando muy bien y la cagábamos en los tiros libres y el otro día a 25 de 28 muy bien que Yabusele hace 22 puntos haciendo un 6 de 7 en tiros de campo correcto es que es una barbaridad con 3 triples el único tiro que falla es un tiro de 2 y es una jugada no sé si te das cuenta que la tengo en mente que es un balón que el Madrid se atosiga ya con una victoria holgada se atosiga porque se le se va comiendo la posición y es un tiro a lo loco que hace que hace Yabusele porque se podía haber ido con Perfect anotando todo lo que tiró no ese sí que no lo recuerdo pero bueno que está maravilloso un partido hombre maravilloso su defensa del uno para uno deja mucho que desear por su lado siempre hay rebotes ofensivos digamos que ese es el camino que tiene que le queda para mejor el que pueda hacerlo a mí no me cabe en duda que puede mejorar eso yo es que lo veo si él si él tuviera más hambre defensiva es decir si él quisiera decir bueno me voy a plantear ser el MVP de esta temporada y para eso no solo tengo que seguir anotando a este nivel sino tengo que defender también o sea tengo que ser el jugador el jugador más completo o uno de los jugadores más completos de Europa ojo con el pedazo jugador que tendríamos yo no es que debemos poner ese físico que tiene y dice este tío se tenía que comer en el mundo es que hay 5 en la liga en Euroliga hay 5 center con menos físico que con menos presencia que ya usé y la diferencia es la actitud esos tíos tienen muchísima más actitud que él defensiva porque luego llega a atacar y todo lo que es todo lo reservón que es en defensa luego en ataque se exprime al máximo le va a la marcha ya lo sabemos si es que sí pero vamos a ver para el sexto europeo sí tienes que tener especialistas pero si los 5 atacan y los 5 defienden joder macho es que pues nada lo dicho Dani partido maravilloso de Madrid lo que quería decir y lo único pues el punto negro del Chacho que no tuvo el día la verdad es que bastante guisistuvo podría haber estado en la línea del EFES que bueno tiene ahí un buen equipo pero es que lo que te decía yo la semana pasada defienden un carajo los conceptos no los tienen definidos te vuelvo a decir me recuerda muchísimo al Madrid del año de la temporada anterior un equipo perdido muchas veces lo veías perdido hay situaciones que es que me recuerda muchísimo es que hay dos airbol de Claywood dos airbol de Claywood que se las tira por tirárselas por y a quien se las doy porque no hay nadie estoy solo o sea es que es flipante que te habla de del digamos el momento gris en el que está sumido ese equipo que tiene muy buena plantilla ojo muy buena plantilla vamos a ver a mí que que el EF le pueda ganar a Madrid o le pueda ganar a Barcelona tanto en Madrid como en Barcelona Barcelona ya no ganará porque ya perdió pero no me sorprendería porque es que tiene una plantilla en Europa ahora mismo hay tranquilamente si pierdes tres cuatro tres cuatro partidos que se supone que no deberías perder es que es que es que es casi hasta comprensible porque hay equipos que parece que son de un peldaño inferior al Madrid y aún así tienen jugadores de primerísimo nivel de muy buena de muy buena mano de jugadores desde que dices tú pero macho y este tío es aquí ¿sabes? ¿qué pinta este tío aquí? y los tienen ¿sabes? que bueno ya te digo que me parecen me parecen jugadores muy interesantes pues tiene que mejorar ahí y el amigo el hermano gemelo de Borat que decíamos en el Emre Khan pues tiene que mejorar se lo se lo lo acuñé yo os pregunté digo ¿el hermano es Borat? el entrenador a mí se me hacía parecido a Saddam Hussein también un poco también se da un aire sí vaya mezcla el amigo joder bueno como para que no te salga mal la apuesta la apuesta ganadora me la llevé yo que confiaba en hacer no contaba que fuese la cosa tan bien como fue pero bueno confiaba en que el Madrid se sacara ahí un buen partido hay que decir una cosa importante del Madrid este año a ver importante Barça F Basconia Unicaja en la en la Supercopa en la Supercopa son partidos de enjundia partidos contra equipos de buen nivel y partidos que se ganan el año pasado de estos partidos hubiéramos perdido al menos de 4-3 era el promedio contra equipos grandes era perder casi sí o sí no éramos capaces de ganar equipos y quitando Unicaja que se puede decir que no es de nuestra liga y luego lo de Basconia que es que nos pegamos una temporada casi un año natural sin ganarle pues sí y que que vas a Turquía y lo decías tú la semana pasada que puedes perder perfectamente también sí es de las canchas en las que tú dices que puedes perder claro tú te planteas una posible derrota ahí perder en el Sinan Erdén cabe dentro de las posibilidades estás jugando con el que ha sido doble ganador de la Euroliga antes de que la ganases tú que mantiene un bloque muy parecido es verdad que lo que sueltan son jugadores que a ellos les dan mucho 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 juego sobre todo Misic pero claro en el juego interior que están muy blanditos porque en Madrid se los come en la pintura sueltan a Durston y sueltan a Singleton que para mí eran dos jugadores básicos en esas situaciones Durston te puede dar 10 minutos 15 minutos muy buenos de defensa al jugador interior Eddie con Durston lo pasaba mal porque lo empujaba lo sacaba de sitio era un tío muy duro que no le permitía acercarse al aro además tenía ese pelín de ese punto más rullero de que empuja de que pega de que ¿sabes? Sí, podía jugar en los pistos de principios de los 90 tranquilamente Sí, sí, sí Nada lo sacamos lo sacamos cojonadamente el partido y el resto de la jornada pues rápido los resultados el Alba perdió en casa 86-91 con Baskonia bueno estuvo cinco puntitos para Baskonia Asbel pues lo que hemos comentado que va a sufrir este año pues perdió también bastante en casa visita del Partizán 62-88 victoria de Serbia Panathinaikos que es uno de los que tenemos ahí el ojo puesto a ver después del derbi de la semana anterior Lo estuve viendo un rato Al Pana le vi yo Me está encantando y está cumpliendo con todo lo que yo predije Juancho Hernán Gómez Sí el primer partido Haciendo el MVP de Panathinaikos de Calle mira que tiene jugadores Panathinaikos Sí les costó de todas formas el Bayern estuvo ahí el Bayern de Alasso les estuvo ahí hasta el final casi Sí pero porque un equipo muy aguerrido muy físico Sí tuvo que sacar las cañadas Es muy muy físico el equipo del Bayern o sea es un equipo que te las puede te puede meter en un problema con una facilidad tremenda pues les tuvo que sacar las castañas del fútbol que igual todo el mundo pensaba con el plantillón que tienen tres triples de manzucas al final tres de tres date cuenta el trío de base Silvain Francisco que el año pasado la rompen en España y Carlsen Edwards que hizo una temporada discreta en Euroliga pero que es un jugador además es súper eléctrico en los dos aros y luego Leandro Volmaro que es un tío que se te adapta desde el uno hasta el tres son jugadores muy buenos Giffy Bonga Lucic son jugadores muy físicos muy 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 que intercambian muy bien las posiciones y luego por dentro Ivaka y Devin Booker o sea Devin Booker estuvo a un tris de ser jugador del Madrid sí y con Andy Ops del tirador y Dino Radunsic también que lo tienen ahí aún aún no ha jugado así que pero Ops no lo nombro dentro de ese equipo de esas situaciones de juego físicas de esos jugadores que son capaces de ceder segundas y terceras opciones como tampoco pondría ahí a a Carroll porque yo los comparo un poco ¿sabes? no claro sí sí estoy en ese punto de jugador más frágil a nivel físico pero con un talento tremendo a la hora de encontrar situaciones de tiro te digo te digo porque hubo un momento que Panathinaico se le atascaba el hecho de que de que de que esta gente fuera de que Isaac Bonga por ejemplo les hizo muchísimo daño en defensa porque porque saltaba mucho en los mismatch era capaz de cambiar y juntarse con un grande y no perder hubo un momento en el que en el que le hace una defensa en un mismatch a Matías Lesor que no tiene sentido me dejó loco tío me dejó loco pero pero cuánto mide Bonga tío qué tipo de qué jugadores Bonga para lograr eso me llamó mucho la atención y me gustó muchísimo no le quitaremos el ojo al Bayern durante todo el año yo creo que van a sufrir para meterse en cuarto pero bueno el otro día pues ya hemos dicho la primera victoria contra el Alba en el derbiere alemán y se las pasaron canutas los del Pana para ganarles con los tres triples de Manzucas que no creo yo que sea el más indicado o el que menos pensaba al mundo que fuese a sacar las castañas del fuego pero las metió y y se les fueron ya de que estaban a cinco puntos faltando tres minutos si no recuerdo mal o algo así y Manzucas este no jugó en España ¿Esto no estás jugando en España? Pues me pillas ahora puede ser que sí este chico yo creo que es que tú yo juraría que estuvo o estoy yo equivocado y es otro griego alto que tiraba bien no recuerdo en qué equipo estaba exactamente desde la de la parte media baja de la de la de la ACB pero creo que no estoy viendo y creo que mi idea me lo veo aquí y no le veo no, no, no Promitea bueno, Promitea y de ahí al el pana es que tiene 20 años es del 2003 pues enchufo tres tripitos que le dieron la vida en Mónaco pues sigue ahí un jugador jugador a tener en cuenta un 2-7 muy móvil también muy buen tirador un jugador de estos lo que llamamos un pivot un pivot moderno muy bien y Juancho en su nivel junto con Lesor que también hizo buen partido pero ya te digo que me parece me pareció el jugador es el faro del del es el faro del 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 de para ti era un generador tremendo en el uno contra uno entraba doblaba dividía varios varios de los triples varios del triple de los que hablas de Manzucas uno de ellos viene por una jugada parecida desde una esquina Juancho penetra atrae toda la defensa y dobla para que él tire solo el que está mejor que el año pasado es Grigonis que hizo una temporada muy mala se lo han quedado de los pocos que han conseguido quedarse en el equipo y lleva los partidos bastante buenos sí lleva los partidos buenos nada seguimos Mónaco pues derrota de nuevo del proyecto de Mónaco el otro día un paliza que se llevaron y otra paliza más está en casa contra la Virtus que tampoco esto sí me extraño esto sí es un resultado extraño 59-83 con bueno lo mismo les pasó más o menos lo mismo que el primero otro vez porcentaje terrorífico 4 de 22 en tiro de 3 y bueno 17 de 42 en tiro de los dedos pero no salvas aquí yo creo que ni los bueno Mike James 14 puntitos pero que los demás naufragio naufragio es que volvemos a lo mismo otro equipo que no permite correr al Mónaco otro equipo que le gana y otro equipo que lo vulgariza Monaco es un equipo NBA con talento europeo es decir con el talento que puedas el año pasado sorprendió porque era una novedad y porque su baloncesto pocos equipos tenían posibilidades de contrarrestarlo y algún jugador que ha perdido también que era importante pero pero básicamente eh eh date cuenta que que ya digamos que un poco van pillándole el punto a al hermano del parque a TJ o sea él quiere jugar muy dinámico quiere correr mucho y para eso necesita tú tienes que contar con una cosa si tú quieres jugar muy rápido y quieres jugar a muchos puntos y quieres jugar a tener a tener a que a que por minuto se ejecuten muchos muchos lanzamientos que haya mucha alternancia a las posiciones en un minuto a ser muy intenso en defensa a rebotear y a correr a estar constantemente en transiciones tú tienes que contar ya de entrada con que con que con que vas a cometer más errores de lo normal de lo que cometería otro equipo que jugase más pausado eso es normal porque al nivel que tú quieres jugar pues se cometen más errores obviamente por precipitación también los porcentajes se pueden resentir porque no todos los tiros que vas a hacer son tiros son tiros cómodos también tienes que tener en cuenta el desgaste de tus jugadores tus jugadores van a estar más desgastados que los de otros equipos que pasa cuando pasa todo esto que si otro equipo no te permite correr todo eso todo eso eso digamos que tú quieres que tú sabes que tienes que evitar se multiplica por dos tú sigues queriendo correr pero vas a cometer más errores porque el otro equipo no te va a permitir correr te va a obligar a jugar 5 para 5 que son sistemas que tú tienes con los que no has trabajado mucho entonces todo eso te mete en una dinámica derrotista y termina por así te pierdes el partido y a Monaco le está pasando y no será la última derrota de este perfil así con anotaciones bajas que vas a ver se nos comieron la verdad la Virtus veteranía perdón veterano sí, sí Bellinelli 13 puntitos Dunstone pues buen partido hizo no muy anotador pero atrás atrás muy bien cargando el rebote de ataque aunque no lo cogiese evitando que el primer pase de Monaco fuera limpio y rápido negando primera salida haciendo mucha falta táctica para que para que tuvieran que jugar 5 para 5 constante equipo veterano equipo que sabe a lo que a lo que tiene que jugar sí, sí, sí la verdad es que lo hicieron bien Senguele a 12 puntitos también el fichaje Dobrich 9 y Daniel Hackett 8 Jordan Mickey 5 bueno Smith 12 puntitos se los comieron paliza paliza ganando todos los cuartos como el Madrid en Turquía más o menos partiditos interesantes que nos quedan por comentar Dani 3 los 3 últimos el Salguiris le ganó 79-74 al Estrella Roja no me extraña te lo dije el otro día Salguiris es un equipo que juega muy bien a Bronxesto sí, sí está ahí arriba de la clasificación con dos victorias la verdad es que dominó prácticamente el partido los 3 primeros cuartos el Estrella Roja con un buen Milostriodosic ganaron los 3 cuartos pero el último remontada de Salguiris 29-18 con los hombres en el trabajo que decimos siempre ahí Ulanovas Wilkevicius Roland Smith grande en el último cuarto sobre todo acabó con 18 puntitos buena victoria buena victoria de de Salguiris Valencia tenía un partido complicado en casa contra el Fenerbahce sorpresa sorpresa sí, sí perdieron el primer partido de la temporada en ACB y han ganado todo lo demás están jugando muy bien con varios jugadores con varios jugadores a buen nivel también lo estuve viendo un rato lo pude ver un rato me gustó de Valencia me gustó Oyeleje y eso que no tuvo su mejor partido digámoslo así Damien Inglis que es un jugador que viene del Granca que también lo había hecho muy bien en el Granca estuvo a buen nivel también Brandon Davis también lo hizo bien o sea es que en general una nota alta para Valencia que aún así sufrió creo que Stefan Jovic no recuerdo pero yo juraría que no jugó cinco minutitos y medio o se lesionó si no me equivoco se lesiona creo que tiene tuvo un problema en algo muscular si no me equivoco y un equipo lo mismo Cassius Robertson también equipo muy solidario muy intenso también muy físico con quintetos muy grandes por momentos bien o sea es un equipo que va a dar guerra si no si no salvo que se caiga y no tiene pinta es un equipo que va a dar bastante guerra son muy raros ellos por lo general lo que es la plaza el equipo es un poco raro Valencia a ver y luego para mí ahora que vas a comentar es la mayor sorpresa de todas la victoria del Barça en el Pireo si ese que he dejado para el final porque en otro partido daba un conflicto bélico lo vi el de Maccabi era lógico que fue suspendido se va a jugar el 31 de octubre y el que nos quedaba para el final hemos dejado ahí Olimpecu 68 Barcelona 77 pues para ti sorpresa si ciertamente la verdad es que tirando muy bien con buenos porcentajes el Barcelona la verdad Gran Abrines 5 de 7 en triples el Barça en general a ver que lo tengo por aquí 15 de 26 es que es una barbaridad en triples 12 de 23 en tiros de 2 y 15 de 26 en tiros de 3 y la verdad es que estuvo dominando por momentos a Noli al principio si 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 date cuenta que Olimpiakos gana 2 de los de los cuartos también si el segundo y el tercero y el partido se rompe al final de al final del último cuarto en los últimos minutos del último cuarto el partido es muy parejo durante todo el partido cierto es que el Barcelona llega a tener hay momentos donde tiene ventaja de hasta más 10 hay momentos en la primera parte y en la segunda parte el que tiene ventaja de más 10 y más 12 es Olimpiakos primer cuarto para el Barça luego remontada de Noli y lo que tú comentas el último cuarto pues se antojan escasos los 14 puntos de los Olimpiakos para 21 del Barcelona con gran acierto en el triple así que van sacando ahí los cabrones los partidos en Europa fíjate tú luego te vienes al ACB y lo que le está costando es ganar un partido en ACB al Barcelona contra equipos recién ascendidos contra equipos pequeños o como el otro día contra el Granca que es un equipo que no está en su mejor momento lo que le está costando y luego te le gana bien al F te gana en el Pireo que pocos pocos partidos ha perdido Olimpiakos con casa si no acuérdate sí no sé es una movida rara una cosa súper extraña bueno el infiltrado que tenemos ahí Cantarano 17 minutitos para Willy 0 puntos menos 5 no 1 de valoración bien que siga así no le encuentran no le encuentran no le encuentran no 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 es un problema de Willy yo te lo digo yo a mi forma de entenderlo yo creo que no no lo encuentran si tú tienes un jugador como él que es eminentemente ofensivo porque Willy no es un jugador que defienda no es Edith Tavares no es Bezeli no es ese perfil de jugador un jugador que donde realmente destaca es en la faceta ofensiva es un pivot ofensivo tú tienes que tener sistemas para que él reciba ventaja y liberarlo de ayudas alejarle las ayudas que juegue más cómodo que juegue más sencillo que no necesite soltar y recibir tanto que no tenga que moverse tanto pero no hay manera con Grimao Grimao ha entendido que que se juega así y no hay vuelta atrás y juega intenta jugar a pese a que los guarismos de las anotaciones no son muy altas si intenta jugar muy rápido quiere jugar mucho más rápido de lo que jugabas ya sé que Vizio Leño Basado que tenía más esquematizado el juego más 5x5 más control más básquet control más básquet más más Obradovich digamos así que es muy de la escuela de Obradovich este hombre ha soltado un poco al equipo le ha dado las riendas a la probítola y la probítola el juego de la probítola no casa con el de William Dan Gómez o sea yo me imagino a Billing en Madrid y es que no baja de 20 puntos por partido es que lo tengo clarísimo o sea en faceta ofensiva es que con lo que tiene el Madrid con lo que tiene el Madrid que es Sergio Facu y compañía y los exteriores del Madrid que no son no son egoístas que son solidarios en ese sentido no son jugadores de esto que digas tú chupones la probito la sí lo es vale que tiene un talento tremendo pero es un chupón tío las cosas como son yo creo que a Billy lo pones en el Madrid ahora mismo y Billy es un tío de una anotación considerable el que tampoco está adaptando muy bien es yo el Parra no le veo yo muy entonado en Acevedo lo hizo mejor el contra el Granca pero es verdad que no está rindiendo ni Brizuela tampoco está brillando mucho no de hecho el otro día juega muy poco poco partido bueno pero bueno vamos a ver Parra es lo que es es un jugador es un jugador que es un jugador que tienes que esperar un poco a ver que va a salir de ahí ha estado siempre bajo el digamos el paraguas de su equipo donde sale de la cantera y demás y ahora hay que ver cómo funciona fuera de esa zona de confort que él tenía ahí en la peña y Brizuela tres cuartos de lo mismo pues nada ellos van sacando los partidos más bien que mal para sus intereses pero sufriendo bastante así que a ver si van a ver si van cayendo algunas derrotas ahí que podían haber caído en estas en estas semanas calendario Dani esta semana dos partidos de Euroliga tenemos mañana ya a las nueve menos cuarto bueno a las nueve menos cuarto son los dos martes y jueves mañana recibimos en casa a Zalgiris y el jueves recibimos a a Milán con lo que se nos avecina ahí otra buena pitada al otro canterano abandonado son dos partidos parece que no pero son dos partidos trampa bueno Zalgiris como te digo es un jugador que es un equipo que que no tiene jugadores así con un nombre así muy llamativo pero que es un equipo y es un equipo muy complicado de al Madrid siempre se le atraganta a Zalgiris siempre siempre nos ha costado un poco digamos eh ganar a Zalgiris hecho hemos hecho incluso el pardillo en algún partido en en el Zalgirio Arena vamos a ver qué tal y Milán Milán es un plantillón es un plantillón con la vuelta de Mirotic al palacio la vuelta de Messina bueno yo creo que podemos sacarlo en los partidos cierto es que puede ser dos partidos trampa también lo parecía un poco el de Murcia este este fin de semana ahora lo comentamos y y yo creo que a Zalgiris le deberíamos de ganar más de diez y Milán yo para mí Zalgiris y Milán están muy por encima de Murcia obviamente para mí obviamente Murcia no tiene más de equipo hace un baloncesto lo hablaremos luego para mí Murcia es el getafe el getafe de la ACB está bien sí por el comportamiento de algunos de sus jugadores por el comportamiento de su entrenador por lo menos cuando juega con el Madrid sí sí y es lo que hay bueno pues veremos yo voy a apostar porque ganamos los dos la verdad hombre vamos a ver la inercia te dice que sí yo no te digo que vayamos a perder yo te digo que van a ser partidos más complicados de lo que pensamos claro venimos de ganarle de 20 AF en Turquía y si vamos a pensar que todos los partidos que nos vamos a encontrar van a ser así con el equipo rodado todo perfecto todo tal hombre estaría genial que fuese así pero no siempre va a ser así vamos a encontrarnos también por momentos donde vamos a tener complicaciones donde el rival va digamos un poco a mojarnos la oreja y a ver cómo respondemos a esas situaciones ya lo vimos contra Vasconia respondimos muy muy bien y espero que la cuestión siga siga igual pues dos victorias venga yo voy a apostar por 10 puntitos de 10 a 15 puntos victoria del Madrid y la del Milán igual por menos pero veremos lo que pasa hay que seguir en la que en la cresta de la hora de los 100 puntos que llevamos esto pinta bien está claro que va a haber partidos ahí más más complicados pero vamos vamos a apostar por ganar los partiditos hay muchos partidos he dicho jornada 3 y jornada 4 fragmentada en esta semana ya comentaremos los resultados la semana que viene y así que bueno pues vamos a comentar la victoria como decimos del partido de ACB contra el baloncesto morcial lo que comentábamos Dani yo sí que parecía un poquito partido de trampa sobre todo el primer cuarto que pues Murcia ha guerrido la verdad al final fue 106-92 pero el primer cuarto estuvieron ahí dando dando la lata 15-22 se llevó Murcia el primer cuarto luego ya ganamos todos perdón el segundo y el tercero el último lo perdimos 25-30 pero es que en el tercero hubo ahí una avalancha ofensiva de 39-25 a favor nuestro el primer cuarto la verdad es que ellos lo hicieron bastante bien yo creo que más por demérito del Madrid que por mérito del Murcia yo creo que el Madrid sale un poco con la caraja el Madrid llega el jueves de de Turquía viene de jugar dos partidos esa semana contra Dallas yo te dije a ver si no se lo toman en serio se lo tomaron en serio porque Madrid se lo tomó en serio jugó muy duro por momentos empezó un poco cesteando un poco de cachondeo venga esto es un partido y terminó el Madrid compitiendo y Dallas también las cosas hay que decirlo el rictus de las caras de los jugadores no era no era de desenfado de bueno no pasa nada era de competición de hecho algún que otro jugador cuando salió terminó el partido lo dijo desde Dallas Junior tu amigo Tim Hardaway Junior dice cuando la entrevista la de la de porque yo vi el partido empecé a verlo en Rami Televisión pero Ciro y compañía son insoportables acabaste en otro lado sí me tocan los huevos a dos manos con perdón para la gente que puede ir al podcast porque se ponen a hablar de cosas que no tienen sentido te dice ah mira no si Dallas ha fichado ha fichado producto europeo sí a Dante Exum y a Masi Clever sí uno que ficharon del Bayern si Masi Clever lleva seis años jugando ahí meten a ver que el que tiene boca se dibuca y tal pero es que meten mucho al gamba y los nombres no se preparan los nombres de los jugadores dan estadísticas erróneas cosas que no cuadran que dice Estupirí porque de repente algún jugador que llevan cuando estaba Pan y Aguera muy común tío contando batallitas el partido jugándose el tío contando sus partidos yo recuerdo una vez que fuimos a jugar no sé dónde en el 70 pero a mí qué me importa qué cojones me importa dónde fuiste estos jugadores en el 70 habla del partido que estamos viendo primo cosas detalles de ese tipo que no que no tienen sentido tío se me pasé a Movistar que tampoco que sea pero estaba pero sacas a Jero que es un gilipollas es correcto como digo yo el Taur que hay que verlo barajando cartas si yo lo sé soy un cabrón pero me da igual le tengo un asco tremendo a este tío como cajeto de los madridistas Dani le tengo un asco tremendo porque es del estudiante no lo oculta y encima lo notas que el tío al Madrid le tiene manía se le nota pero una barbaridad pero bueno a lo que vamos que me pasé a a Movistar en el partido de de Dallas y otra historia y ya te digo o sea compitieron compitieron y cuando le entrevista la que tienen entrevistando no sé si Milena o es otra ahora le entrevista Hardaway Junior el tipo lo dice es que esta gente ha competido nosotros esperábamos otro partido y nos hemos encontrado aquí una batalla campal estos tíos nos daban un gol por perdido jugaron muy buen baloncesto tuvieron un nivel de acierto altísimo es muy buen equipo luego sale Roncero para cagarla otro imbécil porque es imbécil diciendo que el Madrid pelearía por entrar al playoff en la NBA hay que dejarle al pobre bueno más que alguien sensato como Calderón José Calderón lo puso en su sitio y bueno no nos subamos mucho que es un equipo que llevaba una semana de preparación que sus dos más jugadores no estaban que movió mucho el roster pero es que el bueno de Tomás se viene arriba Dani Tomás Roncero es que es imbécil y alguien le ha dicho o él cree que cuando habla él habla por el madridismo y a mí sinceramente del 90% de las cosas que dicen me avergüenzan y no y no y no me y no me representa o sea él habla por el madridismo nosotros los madridistas como si él fuera el portavoz del madridismo autoimpuesto porque nadie lo ha nombrado y te dan ganas de decirle que pero que hablas tú Zunzun sabes ¿por qué te atribuyes tú una portavosía que nadie te ha te ha te ha dado sabes y ya te digo o sea que bueno pues el partido nos tenemos que aguantar mucho el partido de Murcia veníamos del partido de los dos de semana como tú bien dices con Dalas y el de Lefes en Turquía se complicó al principio el primer cuarto y luego pues más 12 en el segundo más lo dicho 39-25 el tercer cuarto y ahí se acabó el partido con la semi tangana ahí al borde del descanso que parecía que no iba a llegar el descanso nunca porque se detuvo ahí el reloj con tres décimas y y parecía que no entre que miraban una cosa y otra pues la falta la falta de Eddy que se la pitaron en no pita no pita no pita falta no pita nada y el otro protesta que se no pita a ver lo que lo que se lo que se va a mirar se pita falta en defensa claro y y hay que ser gilipollas porque Cito Alonso con perdón es gilipollas Cito Alonso le faltan más agua con el agua que le con el agua que le falta Cito Alonso hace un lago con el Sáhara que es imbécil porque la que lía el tío allí sin sentido ninguno o sea vamos a ver el árbitro va a revisar tú mientras vas ganando no protestas ni una todos son palmaditas todos son alegrías todos son aplausos a los árbitros cuando pitaban mientras vas ganando en cuanto pierde en cuanto empiezas a perder porque el Madrid dice oye somos el Madrid jugamos en casa que pasa aquí hay que ponerse el tiempo y el Madrid empieza el Madrid sube cuatro escalones su nivel defensivo empieza a apretar atrás empieza a poner chapa a decirle a aquella gente por aquí no empieza el Madrid a producir en ataque automáticamente Cito Alonso empieza ya a protestar a los árbitros nos están robando mientras va ganando el arbitraje es bueno en cuanto empiezas a perder ya nos estás robando en cuestión de cinco minutos tío o sea eso una persona que está bien de la cabeza no hace eso para Max Inri en la protesta le salió el tiro por atrás porque y bien se vio en la repetición que Musa Diagny hace un flopping un flopping vamos a ver en el grupo en el grupo antes de que los árbitros debierasen flopping que era falta antideportiva de Musa por tirarse yo lo pongo es flopping que sí que sí lo que tienen que pitarle es flopping se puede pitar flopping si tú revisas encima de la revisión es pedida por Murcia que es que tócate los cojones pues se llevó la técnica por flopping y el tirito libre no y es que y es que los árbitros tuvieron muchísima paciencia porque si te pilla otro vamos a ver si es Chus Mateo el que monta sesón se va a su puta casa lo echen del partido sí porque llegó un momento que hasta parecía que le decían a los jugadores no no es que estaba estaba pegándole berrido a los árbitros metido dentro de la cancha gesticulando haciendo gestos con la mano malmetiendo con sus jugadores luego echa a los del banquillo que es una cosa que él no le pide a los cinco que están en cancha que salgan el único que hace además de salir y es el mismo el que lo empuja para que no salga es Musa de Añé porque es un normal también está en el sitio perfecto o sea tú con la plantilla de Murcia puedes rodar la tercera parte de campeones o sea no me cabe ninguna duda porque tiene allí dos o tres que no hay por de recogerlo y es protestar por protestar tío o sea protestar por protestar o sea te dan un repaso en el segundo cuarto te dan un repaso sobre todo en el tercero o sea y tú estás protestando o sea qué protestas tío o sea estás jugando contra el actual campeón de Europa con una plantilla del carajo que viene de ganarle de 20 a uno de los mejores equipos de Europa en su casa y tú pretendías llegar allí y ganar y ganar de 30 pero en serio niño pero en qué mundo vivimos pero qué tiene ese hombre en la cabeza tío bueno han empezado bien la temporada y se vio haciendo perfecto pero contra quién han jugado han empezado bien la temporada pero contra quién han jugado o sea es que esa es la cuestión eres el puto getafe de la liga se ve broncas peleas empujones agarrones protestas constantes eso no es baloncesto primo eso no es baloncesto dedícate a jugar dedícate deja a los árbitros hacer su labor en cuanto en cuanto en cuanto te meten tres canastas seguidas ya te tiras encima de los árbitros Cito Alonso es un fracasado y él yo creo que con el Madrid tiene alguna espinita clavada y yo entiendo que es porque él achaca a que por culpa del Madrid de lazo de ese gran Madrid que lo avasalló no continuó su carrera en el Barcelona pero es que no continuaste porque eres un tronco que te pusieron en tus manos un equipazo y tú no lo hiciste jugar y te barrieron de la cancha o sea es tu culpa de nadie culpa que no tienes nivel para entrenar a un equipo de esa característica ya está quedó demostrado tu nivel es el que está ya está punto con perdón a mamarla por ahí ya está bien es que es un es un imbécil tío te lo juro estoy súper caliente o sea la colleja de Jules yo se lo hubiera dado igual pero cambiando la mano de lado se hubiera dado para la cara bueno la verdad es que yo creo que a él no le molestó tanto la colleja porque a Jules le dice ahí un par de palabritas y ahí parece que se enciende más que con el top pero es que la colleja se la tenía que haber dado el árbitro pues sí en fin y haberle dicho pero tú eres imbécil muchacho que te estoy perdonando cállate ya es que al Iaga hay un momento en el que le das un gesto como diciéndole tío te está pasando te voy a tener que echar no te quiero echar y te voy a tener que echar que yo creo que es lo que él estaba buscando para ya completar la victimización perfecta me pita esta mierda se la inventa y encima me echa o sea la victimización perfecta venga hombre por lo menos lanzamos los mismos tíos libres que ellos 19 no tuvo que sacar el cartelito pero bueno esa es otra es que en todos los partidos de Madrid hay un show de este tío del imbécil espérate que venga Vidorreta que es otro que si pero no vamos a ver Vidorreta dentro de lo suyo de que nunca pierde él pierden sus jugadores y cuando gana es el sistema que él impone que lo conozco bien y es también protestón y es que jica y demás pero no te monta los shows que te monta este tío bueno ha habido días también no pero no hace nivel o sea tú has visto Vidorreta amagar con o pedir que luego te pone una excusa peregrina no es que un jugador del Madrid estaba ahí en el túnel de vestuario mentira imposible porque los jugadores del Madrid para llegar al túnel de vestuario tienen que atravesar la cancha tienen que atravesar la cancha si un jugador de vestuario de banquillo entra en la cancha y cruza la cancha el árbitro automáticamente le pita técnica un jugador de banquillo no puede entrar en el campo puede incluso hasta expulsarlo si es reiterado o sea ¿a quién va a engañar este tío? ¿cómo va a haber jugadores del Madrid en la caseta o en el túnel de vestuario cuando se está jugando el partido? quedaban tres segundos y pico y aparte de eso o dos segundos y algo y aparte de eso o sea ya te digo los jugadores del banquillo de Madrid tienen que atravesar la cancha para llegar al túnel de vestuario o sea eso no se lo cree nadie él montó un show y luego no sabe cómo justificarse no te calientes no te calientes Dani no es que ya te digo yo lo que le hizo Jules se lo hubiera hecho igual pero con la mano izquierda y por la cara pues venga para que vuelva lo dicho el Madrid subió el tono no sé si recordarás porque el 15-22 que acaba el primer cuarto luego están ellos estancados en 22 puntos un montón de tiempo hasta que hasta que anotan y el Madrid ya pues les supera ¿no? en el final del segundo cuarto y el espectacular tercer cuarto date cuenta que el Madrid tiene 7 jugadores por encima de los 10 puntos volvemos a lo mismo es lo que te va a comentar eso te habla del festival ofensivo que fue el Madrid al final los 15 primeros puntos del primer cuarto es que casi te sale menos jugadores por debajo de 10 que que por encima que por encima porque de que está en 7 casi llegando ahí y también estuvo ahí sí Eli que ni tira la canasta juega 6 minutos y medio acaba con 0 puntos Poirier que bueno tuvo un viaje al pasado de hace un mes pues sí lo puedo entender lo puedo entender si es algo puntual porque te lo comenté el otro día Poirier que estoy viendo que estuve viendo sin Eddy con mayor digamos responsabilidad además posiblemente sea lo que él estaba buscando o sea ser el líder ser responsable yo soy el pivo titular yo soy el que tengo que sacar las castañas del fuego de este equipo me siento importante me dan esa responsabilidad y ha cumplido ahora llega Eddy y ya volvemos otra vez a pues nada es lo que suele hacer nuestro querido espero que espero que no porque si a ese nivel al que está ese sí es el Poirier que yo el que queremos bueno creo que todavía en defensa puede dar un poco más sobre todo en las situaciones de uno por uno lo que nos ha hecho ahí nos valía perfectamente sí lo que hizo contra el Barça lo que hizo el otro día contra F lo que hizo el otro día también en Liga CB eso es lo que se le pide a Poirier joder y que sea una opción real a Eddy es decir tú no eres el suplente de tú tienes que competirle el puesto A o sea no te rindas tan rápido es verdad que Eddy es lo que es y es un jugador que es único porque es capaz de cambiar partidos desde la defensa pero que muy pocos jugadores pueden decir eso pero es que Poirier puede llegar a ser tan importante como Eddy si él se lo plantea y no se lo ha planteado hubo un tiempo en el que sí luego ya no es como que se durmió lo hemos dicho muchas veces es un mostrenco Poirier que tenía que ser más determinante en ambos lados de la pista o sea bueno en ataques suele cumplir suele ser cumplidor entiende muy bien los picanrol lee muy bien las situaciones de juego de 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 unos por unos de juegos de bloqueos y demás las lee muy muy bien y es una gozada por ejemplo para Sergio Rodríguez es una gozada porque Sergio siempre lo encuentra por encima del aro se entiende muy bien sí sí pero porque pero se entienden todos con él en esas situaciones todos entienden bien a Poirier Poirier se hace ver y te dice dónde la quiere cuando la quiere y cómo la quiere o sea un jugador que en ese sentido es muy inteligente a la hora de moverse a la espalda de su defensor y ganarle ese ese espacio y ese tiempo para poder saltar y agarrarla por encima de agarrarla por encima y meterla para abajo esto mismo que dices la hizo tres veces seguidas a Billy el otro día contra Barcelona que todavía la está buscando sí sí no a Maga eso es un eso es un digamos que es casi un yo se puede llamar hasta desbloqueo si lo quieres llamar que es que vas a tirar el bloqueo y haces una finta de que vas a bloquear y lo que tiras es una puerta atrás porque tu pivot lo que hace el pivot que va subiendo contigo intuyendo que tú vas a bloquear lo que hace es que se abre un poco para intentar evitar la salida del 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 jugador que lleva la pelota entonces ese momento es el que tú en el que tú utilizas para con un paso de caída ganarle medio metro y que te tiren el balón por encima o sea eso pero no se lo hace solo el otro día se lo hizo a los pivots de se la hizo un par de veces también a Jordan Sacco creo que se la hizo también de los pivots creo que la canasta que mete en juego la canasta que mete en juego Poirier la mete así le hace lo mismo le finta que va a bloquear y cuando el otro salta le mete el balón por encima pero no fue el chacho creo que fue Campasso en este caso y a Raúl le dio un viaje que se quedó con el aro en la mano y a Dalas también le se hace un roto así que bueno lo he dicho que tuvo un viaje el pasado hace un mes tres puntitos un Gaby de X7 como tú has dicho y hubo tres puntitos en los cuatro minutos y medio que jugó una canastita y un un tiro libre y el chacho que tampoco tuvo su mejor día cuatro puntitos de nuevo cero de cuatro en el triple pero los demás trece de Coser catorce de Campasso trece de Mario 18 de Tavares 10 de Yul 11 de Yabusele y 10 de Musa 8 de 22 en triples estaba aquí mirando el 0 de 4 del chacho que de nuevo Musa también 0 de 2 bueno en fin mejorable son los dos jugadores que están digamos bajando un poco el porcentaje que no están cumpliendo con las expectativas en la selección de tiro digamoslo así y no es que estén tirando no es que estén tirando mal sino es que sus opciones de tiro sean malas sino que no las están metiendo el Facu también uno de cuatro si no recuerdo mal fue el cuarto que tiró el que enchufó pero bueno después del primer cuarto pusimos las cosas en su sitio y lo dicho 106-92 y esta semanita jugamos en tu archipiélago querido Dani Tenerife sí jugamos en Tenerife decía yo que espérate ha habido reta pues ya nos toca y en y en y en los majuelos que suele ser más estridente todavía sí han ganado ya en en ACB y ahora pues el Cielo de la Nueva Madrid bueno este le veo un poquito más trampa que los dos de Euroliga no sé vamos en casa pero bueno en principio deberíamos de ganar también el partido vamos a ver el partido es complicado porque llegas de llegas de jugar dos llegas de jugar dos digamos que llegas de jugar eh llegas de doble doble jornada europea digamos que yo lo veo difícil en ese sentido y que luego te lo ponen el domingo a la una o sea yo eso no lo termino yo de entender el Madrid juega juega martes juega jueves de Euroliga y juega domingo por la mañana y ahora volvemos a lo mismo otra vez juega martes juega jueves y la ACB le vuelve a hacer jugar el domingo por la mañana si jugásemos el viernes no me aseguro que fuese el domingo por la tarde pero ya es que son dos días seguidos dos domingos seguidos es que este domingo jugamos en Turquía y jugamos luego a las doce y media en casa contra Murcia y este doble encima es doble jornada y a las nueve menos cuarto el jueves ya hemos dicho contra Milán y el domingo a la una en Tenerife es que y a la una tío bueno a las doce de mi sí sí un horario un poco extraño no sé bueno nada a ganarles y a seguir así la idea es acabar la semana con una perfect season siguiendo con la perfect season o sea ganándolo todo con tantos partidos del mes de octubre pues vamos ganando todos esperemos otro pleno al 3 la semana que viene y bueno pues lo comentaremos así que nada lo dejamos aquí que creo que tenías cosas que hacer tenías que ir volando estaba aquí sufriendo digo se nos alarga encima te vienes arriba con el bueno de Sitalonso y digo no me vengo arriba no me vengo abajo que no es lo mismo me tiene hasta las narices el subnormal este es que no lo soporto de verdad nada ha habido alguna algún partido destacado esta semana pero bueno el que has dicho tú antes el Barcelona le costó ganar en el en Canarias en el Granca alguna decisión controvertida en la remontada esa famosa del Barcelona y de nuevo con varios triples al final y un Djokovaitis bueno estelar me diría la verdad es que lo hizo bastante bien al final del partido Cobirán perdió de un puntito en Bilbao Andorra que le metió 40 puntos que era el último cuarto a Obrador para ganar al final 92-89 remontada remontada 20 puntos en 6 minutos 21 puntos Girona 66 Tenerife 79 lo he dicho que empezó a ganar ya Tenerife Unicaja ya le pues volvió a lo que estaba haciendo le ganó bien a Juventud 113-91 y ese partido sí y bien Juventud Juventud no le salió absolutamente nada aún metiendo 91 puntos pero no le salió nada el pobrecillo Zander Valencia pues volvió a perder en el último segundo 92-91 en Manresa esta vez Zaragoza no pudo matar el gigante de Abasconia en casa 80-85 pero Abasconia y partido Miduno parece ser en el Lugo Breogán 59 Valencia 61 y el comentado del Gran K que perdió de 10 al final es un marcador erróneo la verdad es que no hubo tanta diferencia de 10 puntos para que se lleve el partido de Barcelona seguimos ahí en la clasificación 5-0 nos siguen en Basconia Barcelona Valencia y Bilbao Básquez con 4-1 lo dicho semana que viene comentaremos nuestras esperemos tres victorias de nuevo nos despedimos con un tema cañero de los que te gustan Dani del grupo Razz canadiense tema del año 74 Finding My Way nosotros estamos ahora encontrando el camino de la victoria con un buen juego así que que esto que no pare ese es el ritmo que estamos utilizando para jugar ahora guitarreo a tope a tope y lo dicho muchas gracias a ti por acudir esta semanita más y un abrazo muy grande igualmente y a toda la gente que nos escucha también venga hasta la semana que viene un abrazo chao chau 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video